Abuelo, ¿eres tú? No, he venido porque has estado jugando hace tiempo y todavía no pasas de nivel. ¡No sirves para esto! ¡Cállate y hazme caso! No entiendo, ¿qué quieres? Ya vas a ver. Aquí comienza nuestra aventura. Sal de tu mundo y conoce el nuestro. En Caminantes. Por Radio San Borja 91.1. Líder en Peruanidad. Buenas tardes. Ya estamos aquí en Caminantes por Radio San Borja 91.1. Líder en Peruanidad. Hoy en la conducción de Caminantes le habla Claudia Claret junto a... Diego Chávez. Muy bien, Diego. Hoy día tenemos un programa buenísimo. Así es. Tenemos en la primera secuencia Crónica Urbana, que está invitado Giuseppe de Bernardi, que nos hablará un poco de Casa Tupac. Exacto. Después tenemos el siguiente segmento Pistas del Sabor, con uno de los hermanos Melgar, que nos va a hablar sobre su negocio familiar Veggie Pizza. También tenemos Ritmo Urbano, que está invitado a Daniel Beteta, con su nuevo poemario Cuaderno Azul. Exactamente. Y por último, tenemos a Rutas de la Noche, con Paul Gibson, diagramador de diarios y revistas, que nos va a contar qué exactamente hace todas las noches. Así es. ¿Qué te parece, Claudia, si comenzamos con el primer examen Crónica Urbana? Vamos. Ya me conozco esta ciudad de memoria. La gente, las tiendas, las calles, los edificios, los parques. Lo que crees conocer no es nada. Cada lugar tiene una historia que contar. Descubre un poco más sobre tu ciudad en esta Crónica Urbana. Bueno, bueno. Ahora, si es que tienen alguna preguntita que hacer, algún comentario, pueden llamarnos al teléfono 641-2007. Y también seguirnos por www.radiosanborja.com. Exactamente. Ahorita estamos acá con Giuseppe Bernardi, artista visual, gestor cultural y director del Centro Cultural de Creación Contemporánea Tupac. Pero antes, creo que vamos a ver... Vamos a escuchar el informe que tiene preparado la producción. Exactamente. Acerca de Casa Tupac. Casa Tupac es una organización cultural independiente que difunde la creación contemporánea mediante sus diferentes disciplinas y distintas artes que han ido evolucionando con el tiempo. La música, fotografía y teatro son algunas de las actividades que se desarrollan en Casa Tupac. El objetivo es trabajar a favor de la identificación del artista y su rol social, fomentando así el profesionalismo de su desempeño y buscando mejorar su calidad de vida. Por otra parte, estas actividades buscan la participación de la comunidad especializada y que el público general pueda acercarse a los miembros y creadores, con el fin de que se acerquen al pensamiento artístico contemporáneo. Así, Casa Tupac, ubicada en calle 2 de Mayo 253, distrito de Barranco, seguirá fomentando la participación del público, implementando y ampliando sus talleres. Bueno, ya volvemos a calle, estamos con Giuseppe Bernardi. ¿Cómo estás, Giuseppe? ¿Qué tal, Giuseppe? Súper bien, gracias por la invitación. De todas formas, ¿cómo no ibas a estar acá, eh? Cuéntanos más o menos qué es lo que es Casa Tupac. Ya lo hemos escuchado en el informe, pero ampliamos un poco. Sí, lo está súper bien. Somos una asociación cultural que se inició en 2001 en una antigua fábrica en Barranco. Básicamente, la idea es ser útiles al sector cultural, entendiendo que Barranco es un distrito de los más pequeños de la ciudad, con alta densidad de artistas. Entonces, bueno, yo soy de ahí, desde... Creciste ahí, creciste. Exacto, de la familia. Barranquino de corazón. Y mi familia entera, estamos dedicados todos a las artes. Entonces, de alguna manera estaba cantado, o sea, que queríamos construir este proyecto. No es una comunidad de profesionales. El corazón del proyecto es que es una comunidad de estudios de artistas, ¿no? Como un edificio en San Borja, digamos, de empresas de artistas en Barranco. Y tenemos tres ejes de trabajo. El primero es facilitar estudios de artistas, como digo. El segundo son residencias, que es un programa que recibe proyectos temporales para cualquier disciplina de las artes, profesionales, de Lima, de provincia o del extranjero. En estos 13 años casi que tenemos, cumplimos el año de octubre, hemos hecho casi 70 residencias. La mitad del Perú, la mitad del extranjero. Y es un proyecto, un programa que atiende desde una habitación, por si debe hospedarse el artista, hasta un taller de trabajo. El tercer eje son eventos. Las actividades comunitarias son todos los eventos que ocurren en el jardín gigante que tenemos. Por ejemplo, esta tarde, y si se apuran, todavía seguramente llegan, en el jardín tenemos un almuerzo, sí. Todos los que están por Barranco, que se acerquen. Si están por Barranco, dense una vuelta, que estamos con el Cibaris Móvil, que es un restaurante barranquino, familiar, que está yendo a Mistura y está haciendo la marcha blanca en Tupac. Y bueno, están bienvenidos. De todas formas, si es que están ahí por Barranco, pueden pasar a la calle 2 de Mayo, 253, que es por el Museo de Pedro de Osma. Es entre el Parque Municipal y el Museo, es a dos cuadras del parque. Y si también tienen alguna duda acerca de Casa Tupac, pueden llamar al 641-2007. Tenemos una llamada, ¿sí? A ver. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿con quién tengo el gusto? Hola, mi nombre es Alberto. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tengo una pregunta para Giuseppe. Sí. ¿Han recibido ayuda de alguna institución o cómo han ido solventando su proyecto? Chévere. Muchísimas gracias, Alberto. Sí, chévere, Alberto. Claro, en realidad parte de... A ver, las cosas han ido evolucionando, ¿no? En realidad este proyecto está... Lo nuestro es autogestión, en realidad, ¿no? Es todos los proyectos que hacemos desde los estudios de artistas, los eventos que comentabas en un instante, las residencias, todos los proyectos traen para bajo el brazo, como se dice. Todos vienen con algún tipo de fondo propio, por lo tanto, todo genera una gran bolsa, una bolsa común. Primero eso. Segundo, bueno, con el tiempo, en una jungla como lo es nuestro sector cultural en Perú, digamos, apostamos por, ya en 2004, apostamos por formalizarnos como asociación cultural y por empezar a buscar caminos a través de lo formal. Entonces, hoy somos punto de cultura, por ejemplo, frente al Ministerio de Cultura, y desde este año hemos aplicado a un fondo que nos hemos llevado. ¿Y cómo así le ponen el nombre de Casa Tupac? ¿Por qué Tupac? ¿Por qué el personaje de Tupac? Bueno, por Tupac Amaru, que es un personaje importantísimo para la historia latinoamericana. Bueno, en realidad es una voz local, una voz indígena, la voz más fuerte y más importante de, digamos, de rebelión contra el imperio español. Y, de hecho, es un personaje que cualquier latinoamericano reconoce, no tienes ni siquiera que decir a Amaru y todo el mundo, todos sabemos quién es Tupac. Y la idea es del inicio, porque siempre la idea es impregnar este nombre de contenidos culturales para que no siga necesariamente marcado con asuntos violentos, por ponerlo de alguna manera. Entonces, es, de hecho, tiene que ver con resistencia cultural, con reivindicación de la cultura peruana, etcétera, latinoamericana. Me hablaste de tres ejes. Me hablaste que en el primero eran estudios. ¿Qué estudios actualmente están en Casa Tupac? Claro, somos 13 estudios. 13. Entonces, hay dos salas de grabación de música, por ejemplo, está Descabellado, que es un colectivo que reúne a 10 bandas. Claro. La Mente, El Hombre Misterioso. Cuchillazo. Cuchillazo. Olaya, Sound System, Sabor y Control, La Prensa, etcétera. El otro estudio es Nova Lima, que lo comparte con Pamela Rodríguez. Después hay dos estudios más que son de artistas plásticos, uno de ellos soy yo, en realidad. Otro que es un estudio de serigrafía de Alex Ángeles, un arquitecto, un diseño industrial, un estudio de diseño de modas, dos teatros. Uno que es Ketoimpro con escuela y otro que es, en realidad, la Universidad Científica del Sur, que tiene cuatro aulas para artes escénicas. Y creo que ahí me salió alguien. Y también está el estudio de Trend, que es la empresa de comunicaciones, que da todos los servicios a Tupac de prensa, web, etcétera. Los relacionistas públicos. Así es. Los que hacen los contactos. ¿También hay un taller de huertos en Tupac? Claro. Luego estamos haciendo siempre un montón de pruebas, ensayos de error, para ver cómo ser más útiles a la comunidad. Hay un nuevo eje que están haciendo que tiene que ver con educación, el programa de educación en las artes. Y, bueno, el huerto lo empezamos hace más de un año y medio, en realidad el verano pasado, por fin, porque era un sueño así a la espera de nacer. Y, bueno, ahora, este mes, en realidad, hablando del huerto y del eje, en realidad, de educación, vamos a empezar con educación a través de talleres y seminarios. Y el primer taller lo va a dictar ni más ni menos que Javier Corcuera, y es sobre guión documental. Es el 26, 27 y 28 de agosto, de 6 a 10 pm. Si les interesa, escríbenos de frente a info, arroba tupac.org.pe, info, arroba tupac.org.pe. Y, bueno, volviendo a los huertos, van a también, si están conectados con nosotros vía Facebook o Twitter o la web, ¿no? Entonces, tupac.org.pe, van a ver pronto cómo van llegando los talleres, entre ellos los de huerto. Yo te sigo, ¿ah? Deja, me decís que yo te sigo en Facebook y actualizan bastante rápido como que todas las cosas. Ahí estamos. Y están ahí, ¿ah? Y también sobre los eventos, hace poco tuvieron una feria, ¿no? En julio, creo. Donde hubieron bastantes artistas. Sí, la última semana de julio, sí, qué bien que lo comentas. La última semana de julio, claro, todo este eje de eventos, en realidad, nos trae a atender a través de, pues, ferias temáticas, como la que comentas. Fueron los últimos seis días de julio y reunimos a marcas de sellos editoriales independientes, sellos discográficos, marcas de ropa, joyas, ilustración, etc. Y restaurantes, comidas y bebidas artesanales. Básicamente eso, fueron seis días. Al final vinieron casi 5.000 personas. Todas las noches teníamos, bueno, talleres todas las tardes. Y las noches, conciertos pequeños y cine en el aire libre. Y, así, by the way, anoche y de miércoles a viernes hemos estado como sede del Festival de Cine de Lima. Exacto, también lo leí también en la página web. En la página web. Así que visiten, ¿no? Sí, esténse al tanto. ¿Puedes repetir la página para que la gente te siga? Sí, www.tupac.org.pe Y bueno, tenemos que ya, muchas gracias, Giuseppe. De verdad, muchas gracias por asistir acá a Radio San Borja, al programa Caminantes. Claro, de todas formas, ya saben, si es que ahorita están por Barranco, pueden ir a visitar a Casa Tupac para gozar de la sabrosa comida de Sibaris. Sibaris, cervezas artesanales. Y cervezas artesanales Tupac. Y cualquier cosa a www.tupac.org.pe, ¿verdad? Verdad. Muchísimas gracias, Giuseppe. A ustedes por tenerme aquí. Todo bien. Muchas gracias.